Continuamos con más de Hola En Salvador y en este día martes Sophie no puede faltar con nosotros. Tenemos a Sophie Escobar de Cómo Come Sophie y hoy vamos a estar hablando un tema que nos preguntamos ¿Es verdad o será mito? ¿Falso? ¿Verdadero? Junto con Sophie lo vamos a descubrir. Sophie, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Hola En Salvador. Hola, buenos días Anita, qué gusto estarla acompañando este día martes. Bendecido martes para usted también, siempre tan guapa. Gracias Sophie, es un gusto que esté aquí con nosotros y sobre todo que nos ayude a desarrollar este tema para que hablemos ya honestamente y que yo creo que muchas frases circulan en las redes sociales y no sabemos si es cierto o falso, pero vamos a estar hablando sobre el colon. ¿Será que existen alimentos que nos ayudan a limpiar el colon o eso es falso? Primero Sophie, empecemos definiendo qué es el colon. Bueno, el colon es la última parte del intestino. Entonces, a veces tenemos como mito, Anita, que hacemos dietas de desintoxicación o que existen productos, pastillas, diferentes tipos de polvos que no pueden o tienen la propiedad de limpiar el colon y esto realmente es un mito. Eso no puede existir porque el colon, al ser la última porción del intestino, es lo último, o sea, es nuestro sistema de desecho, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a poder ir al baño, defecar mejor y tener más proporción en cuanto a lo que nosotros consumimos. Entonces, es un mito que existen este tipo de productos o que existen este tipo de dietas. Se remonta más a la medicina o neopática o natural, que este tipo de medicina sí nos puede ayudar un poco más a tener una mejor salud gastrointestinal, ¿verdad? Cuando uno ya está padeciendo de una enfermedad muy común, yo no sé si usted la ha escuchado, que se llama síndrome de colon irritable. La famosa colitis. La famosa colitis, que mucho, sabe que casi que el 70% de las mujeres padecemos de este tipo de enfermedad. Le voy a explicar por qué. El colon está muy cerca de nuestros órganos reproductivos. Entonces, cuando ya nos va a venir el período mensual, tiende a inflamarse porque tiene poco espacio. Entonces, al existir poco espacio en este colon y, por ejemplo, los ovarios o el útero, se nos inflama y existe un pequeño dolorcito que a veces es confundido por dolor de vientre y quizás es el colon que lo tenemos distendido y nos está provocando ese dolor tan molesto. Tiene que ver mucho la alimentación con este tipo de salud gastrointestinal porque todo este tipo de problemas o enfermedades se desarrollan desde el momento en que nosotros nos metemos la comida a la boca. Número uno, las personas no estamos acostumbradas a masticar. Se ha fijado mucha gente que come y come súper rápido. No se toma el tiempo, ya sea por trabajo, ya sea por ansiedad. Uno a veces no mastica porque piensa que eso le va a dar como más sensación de saciedad. Y es todo lo contrario. Las personas que no mastican sus alimentos tienen problemas de digestión a la larga. Y esto se da mucho en los hombres. Los hombres casi no mastican la comida. Se meten más comida a la boca. Y por eso es que a veces hay problemas de sobrepeso y obesidad porque no mandamos esa señal al cerebro de haber masticado la comida. Número dos, hay algo bien fuerte para la mala digestión. Nomás hemos comido nos vamos a acostar. Y esto es malísimo para hacer una buena digestión. ¿Por qué? Porque nuestro estómago no es plano. No es que esté haciendo una cama. Entonces, al momento que nosotros ponemos el estómago así, podemos causar algo bien común que se llama el flujo gastroesofágico. Es cuando se nos regresa la comida, nos quedamos con aquellas famosas agruras, nos sentimos como muy llenitos. La gente dice, me siento agotada, hinchada, llena de gases. Y es porque no logramos hacer una buena digestión. Lo mejor, y eso también aplica para la cena, de repente cenamos y una vez a dormir. Eso no es aconsejable. Lo mejor es que pasen por lo menos una o dos horas antes de ponernos en esa posición. Y si no, para la gente que nos está viendo y que padece de reflujo, hay ciertas almohadas especiales para que ustedes puedan como levantar un poquito más el esófago y no puedan padecer de este problema de flujo. Otra cosa importante que es como nuestro punto número tres, es la salud nutricional. Si usted está comiendo muchas grasas excesivas, el consumo de grasas o carbohidratos, el carbohidrato tiende a tapar el intestino. Supongamos los carbohidratos, para gente que no sabe qué son los carbohidratos, son las famosas harinas. Casi que la dieta del salvadoreño, ¿verdad? Tortilla, mucho maíz, muchos frijoles, todo eso es carbohidrato. Pan francés, plátano, nosotros comemos mucho de eso, muchas harinas. ¿Los frijoles también son? Los frijoles también son, es un tipo de carbohidrato, es una leguminosa, tiene carbohidrato y tiene grasa. O sea, el frijol de por sí tiene un poquito de grasa, ¿verdad? Es como las ollas, que también nos aporta un poco de grasa. Al ser una leguminosa o al comer demasiado de este tipo de alimentos, nos tapa el intestino. Supongamos que cuando ya es triturado por nuestro sistema gástrico, hace como una masita. Entonces, al no consumir suficiente agua, que ya vamos a hablar del agua también para nuestra salud gastrointestinal, y al no consumir suficiente cantidad de fibra, hace que nos tape. Entonces, no solamente las carnes nos tapa, porque la gente cuando está padeciendo de colon, dice, ya no comas carne, ya no comas, por ejemplo, harina gruesa. O cosas condimentadas también, Sophie, porque lo tendremos a relacionar con que mucho complemento, o quizás muchas chucherías también. Exacto. Es que todo va relacionado. Y por eso yo le decía, desde el momento en que nosotros nos metemos a la boca nuestros alimentos, empieza nuestra salud gastrointestinal, hasta incluso por los dientes. Si usted no tiene una buena dentadura, probablemente le cueste hacer más la dirección. Por eso a nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad, les cuesta más triturar los alimentos, y necesitan una dieta mecánica mucho blanda, para que no les vayan a pasar problemas gastrointestinales. Algo muy importante, que la gente a veces no lo toma en serio, es el agua. El agua, aparte que hemos hablado de las propiedades con la piel, con las uñas, con el cabello, que le mejora su apariencia. Quemador de grasa. Es un quemador de grasa más barato por naturaleza. En vez de estar comprando esos caros, el agua es nuestro mejor quemador de grasa. Al no consumir suficiente agua, en el momento que estamos no comiendo, tiene que ser durante todo el día. Hay gente que dice, yo no tomo agua cuando estoy comiendo, porque me dura la grasa. Este es un mito, completamente, no existe. O la gente dice, yo no tomo agua porque también se hace daño para la grasa. No, el agua es agua, ¿verdad? Eso es súper bueno para nuestro cuerpo y es saludable. El 70% de su cuerpo está hecho de agua. Entonces, lo que más necesitamos nosotros es agua, es limpiarlo, es nuestro filtro por naturaleza. Entonces, en el momento que las personas no toman agua, empiezan a salir las heces deshidratadas o de secas. Y esto nos puede traer un problema muy molesto que se llama hemorroides. Las famosas hemorroides que son internas o externas. A veces las venitas se miran, pero a veces es interno, en el colon que está el problema, en la parte del recto. Entonces, es bien molesto y por eso la gente empieza a hacer dietas excesivas o severas. Vegetales y frutas son súper importantes en la dieta de cualquier, de cualquier grupo etario, ¿verdad? Hay mucha gente que desigualmente desde pequeños no les gustaron las verduras o las frutas. Yo me he encontrado con muchos pacientes en la clínica que me dicen, Sophie, por favor no me ponga ninguna fruta al día. Y eso es bien complicado, ¿verdad? Porque parte de la educación que nosotros damos es que la gente pruebe, que empiece a probar diferentes sabores. Esta cantidad de fibra que su cuerpo necesita para hacer una buena digestión tiene que andar por lo menos entre 25 a 30 gramos de fibra al día. Si usted no logra llenar o completar esta cantidad de fibra en su dieta, probablemente más adelante que usted pueda padecer de un problema de colesterol, triglicéridos, de problemas gastrointestinales, colon irritable, estreñimiento. Esas son tantas cosas que sí es importante por eso tener una buena educación alimentaria nutricional. Sofi, entonces cuando hablamos del colon también tiene que ver el intestino. ¿Pero existen ciertos productos para limpiar el intestino, Sofi? ¿O en realidad no existen ese tipo de alimentos? Pues fíjese que al ser la última parte del intestino no hay un producto que se vaya directo a la limpieza del colon. Esto es mentira. Yo me he fijado que mucha gente vende polvos o líquidos para la limpieza del colon. Pero esto es casi imposible porque al ser la última parte del intestino no va a llegar automáticamente. Va a tener que pasar por su estómago, va a tener que pasar primero por su intestino delicado y por último al intestino grueso. Entonces es más que nosotros recapacitemos en una salud gastrointestinal que empieza desde el momento que ingerimos los alimentos. ¿Qué es lo que estamos ingiriendo? Por ejemplo, si usted está padeciendo del colon irritable y esta enfermedad le digo, este es lo más común, de las visitas más comunes donde los gastroenterólogos, ¿verdad? Dolorcito en la boca del estómago a veces se puede confundir con colon irritable. Porque el colon, la parte del intestino es muy grande, su intestino es muy largo. Entonces puede ser de que cualquiera de esas partes se vea inflamada y usted piense que es una gastritis, por ejemplo. O sea, en las unidades gastrointestinales hay increíbles enfermedades de grado. O sea, hay un montón de enfermedades. Entonces, al haber un montón de enfermedades, por ejemplo, cuando le dice a alguien, me quitaron la vesícula, me quitaron el apéndice, ya hay más problemas para la hora de alimentarnos. Entonces, tener esa conciencia de no solo comer comida chatarra como lo venimos diciendo por esta época de cuarentena que de repente la comida chatarra, Anita, no causa cierta adicción. Si, por ejemplo, este fin de semana comemos pizza y hamburguesas, probablemente te puede llamar por miércoles sin querer nuestro cuerpo nos esté pidiendo lo mismo. Y eso es porque psicológicamente este tipo de comida libera endorfinas y nos da un poco de felicidad y nos calma el estrés. Entonces, su cuerpo se la vuelve a pedir. O sea, es un sistema automático. Al ser así, nosotros podemos padecer de algún problema de salud gastrointestinal. Entonces, si usted limita sus comidas rápidas, también eso le va a ayudar. Toma suficiente agua, esto le va a favorecer. Intenta no comer cosas como muy grasosas. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo a veces lo fríen con demasiado aceite, las famosas costillas, chicharrones, que son bien típicas de nuestro país. A mucha gente le gusta eso. Entonces, este tipo de grasas sí son malísimas para nuestro polo, nuestro intestino. Sofi, ya para ir finalizando, ¿cuál sería ese consejo o esos alimentos que realmente usted nos recomienda? O en nuestro plato, ¿qué es lo que no debe faltar? Guste o no nos guste, pero necesitamos de esos alimentos. Llevar una dieta equilibrada, Anita, tiene que ver de sus tres macronutrientes. Proteínas, grasas y carbohidratos. Estos carbohidratos tienen que venir también de estos carbohidratos fibrosos. La fibra le va a ayudar a tener una buena salud intestinal. Cuando me refiero a la fibra, me refiero a los granos integrales, ¿verdad? En vez de preferir un arroz blanco, un arroz integral o la quinoa, la quinoa. En vez de preferir un pan francés, cambiarnos al pan integral. Nos mejora nuestro salud gastrointestinal. Comer diferentes colores de vegetales. Dios ha sido tan maravilloso, Anita, que nos ha regalado tanta belleza de colores en los vegetales y en las frutas. Entre más nos varía usted, está cuidando más su cuerpo, porque nos aportan diferentes vitaminas y minerales. Evitar las bebidas gaseosas y alcohólicas. No hablamos mucho del alcohol, pero sí nos daña mucho el sistema gastrointestinal. Igual que el cigarro. Tratar de hacer un poco de actividad física, cardiovascular, como menos tres veces a la semana. Y tomar muchísima agua. Y recuerden, si de repente tiene una enfermedad ya bien propia, ya asociada con algo del colo, es mejor que consulte. Eso es lo más saludable. Perfecto. Sofi, mil gracias. Gracias por su tiempo. ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, en redes sociales me pueden contactar como arroba como come Sofi. Ya esta semana empezamos nuestras consultas regulares en nuestra sucursal de Plaza La Mancosa. Y estamos a la orden y esperando a nuestros pacientes, Anita. Perfecto. Sofi, mil gracias. Gracias por todos los tips. Recuerde, agua, ejercicio, comer esa fibra, las frutas, los vegetales. Es un motivo de faltar en su dieta. Sofi, gracias por los consejos. Gracias, Anita. Le deseo buen día. Bendiciones. Gracias igual. Y así vamos a continuar con más en este martes en Mora de Salvador.